Nos vemos en la noche, mi niña. Voy a traer dinero para poder curarte, ¿sí? Sí, mami. No te preocupes. Gracias, amiga, por cuidar de mi hija. Ya sabes, Mayito, que mientras yo pueda aquí estaré para ayudarte. Pero, por favor, recuerda que debes volver antes de las ocho, porque tengo clases y no puedo faltar. No te preocupes, amiga. Yo estaré aquí a las seis, ¿sí? Pero, por favor, cuídese mucho. No te preocupes. Yo voy a cuidar de ella. Pero, amiga, también cuídate tú. Recuerda lo que dicen por ahí de que esa gente trata mal a sus empleadas. Por favor, debes tener mucho cuidado. Amiga, no me queda de otra. Pero, ¿sabes que todo esto lo tengo que hacer para salvar la vida de mi hija? Yo lo sé, amiga, pero con todo debes cuidarte, ¿sí? Sí. Me voy. Ya vuelvo más noche, mi amor. Diego, Diego, mi amor. Por fin te encuentro. Mira, te presento a Mayito. Es la nueva encargada de las caseras de la casa. ¿Qué no pudiste conseguir? ¿Algo mejor? Diego, ya vas a empezar. Tiene mucha experiencia y recomendaciones. ¿Qué es? Aparte, no tengo por qué pedirte permiso. Bueno, esperemos y sea tan buena como tú lo dices. Sí, no te preocupes. Mayito, mil disculpas por esta encargada. ¿Tal vez podrías, por favor, prepararme el desayuno? Es que en una hora tengo que irme al spa y quiero comer algo rico. Con gusto, señora. Enseguida le preparo su desayuno. Muchas gracias. Con permiso. Oye, tú, empleada. Ten. Tu uniforme. Póntelo. Para que así por primera vez vistas algo decente. ¡Pero muévete! Bueno, 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 patrón. No hay problema. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué piensas hacer? Tomarme este poco de jugo, don Diego. Tengo mucha hambre. Estoy pasando por momentos muy difíciles en mi casa. No tengo ni para comer. Pues pensé que... Mira, Mayito. Yo no voy a permitir que la servidumbre coma al lado mío. Ya basta, Diego. Díganle en paz. ¡Tú no te metas! Porque por tratar a las personas como tú las tratas, echa a la buena gente, se aprovechan y se creen más que uno. Ven. Mejor vete a lavar mi ropa. Y si terminas, vienes a comer. O si no comes cuando a mí se me dé la gana. ¿Estás mal de la cabeza o qué te pasa? Espero que algún día alguien te ponga en tu lugar. Mejor yo me voy. Contigo es imposible vivir. Listo. Tanto que querías comer. Ahora comerás mis sobras. ¡Suscríbete! ¿Pero qué crees que estás haciendo? Eres una buena para nada ¿Acaso no sabes cuánto cuesta mi camisa? ¿Cómo para que maltrates la tela lavándola con un cepillo? Definitivamente eres un ignorante Debería echarte de aquí Para que no me hagas cosas como esas Discúlpeme, don Diego Yo no sabía Por favor no me despidas Mira que yo necesito este trabajo Ya, ya, ya Basta de tus súplicas que más me das pena Mira Esta vez te perdono Pero vete a comer Antes que me arrepienta Muchísimas gracias, don Diego De verdad que yo te necesito mucho este trabajo Gracias, don Diego Ya, ya, ya Vete, vete, vete Buena para nada Eso Come mis sobras Eso es lo que te mereces Ay, qué hambre No soportaba más estar sin comer Hasta que por fin haces algo bien Esto se ve delicioso Hice lo mejor que pude, don Diego Espero le guste Muchas gracias, Mayito Pude retirarse Permiso Siga Estuvo rico todo Sí, mi amor Delicioso Permíteme un momento Pero, mi amor ¿Qué haces? Estoy juntando las sobras Para dárselos al perro Ay, tontito Si le das las sobras Al perro se va a enfermar Ya sabes que mi bebé Solo come comida premium Sí, mi amor Lo olvidaba Bueno, mi amor Voy a la habitación, ¿sí? Ya, mi amor Está bien En un momento te alcanzo Voy ¡Mayito! Venga, por favor Dígame, don Diego Mira Aquí está tu almuerzo Pero, don Diego Estas son las sobras Que usted y su mujer comieron Yo no soy un animal Para tener que comerme esto ¡Ahora te lo tragas! Agradece que te doy algo de comer Porque personas como de tu clase No se merecen nada Ahora vete a la cocina A tragar todas esas sobras ¿Qué esperas? ¡Vente! Eso ya es el colmo No puedo permitir Que este hombre Me siga humillando así Sé que necesito Sus 15 miserables dólares Que me paga el día Pero Él no tiene por qué Tratarme así ¡Vallito! Ven para acá Dígame, don Diego ¿Qué tal estuvo tu almuerzo? Nada te aguantas En cambio yo Comí riquísimo Tanto que quiero Que me prepares Una taza de café Para completar mi almuerzo Está bien, don Diego Pero antes quisiera Pedirle un gran favor ¿Y ahora qué quieres? Don Diego Quisiera saber Si me puede adelantar Los 15 dólares Es que tengo a mi hija Muy enferma Y Necesito llevarle Sus medicamentos Qué ilusa Te los daré Si el café que me preparas Está en su punto Caso contrario de castigo Te pagaré el sábado De toda la semana Así que apúrate Sí, don Con permiso Pobretona Perdóname Diosito Por lo que voy a hacer Pero es que este hombre Necesita recibir una lección Ya era hora Gracias Qué rico que te quedó El café Has adivinado Cómo me gusta Ten Ahí está tu adelanto Qué rico café ¿Me das un poquito amor? No, no, no Señora Dalia Es que el café Es exclusivo Para don Diego Pero si usted prefiere Yo le preparo uno No se preocupe Mayito Aparte ya es hora De irte a casa Nos vemos mañana Querida, ¿sí? ¿Estás bien amor? ¿Qué te pasa? Sí, sí, amor Baile mucho el estómago ¿Qué le pusiste a mi café? Pues lanzarte Si bien está buena Para nada Mayito ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué su esposo No ha hecho más Que humillarme? Junta las sobras de comida Para servirme En el almuerzo Él me trata Como si yo Fuera una incompetente Y yo aquí Solo vine a ganar dinero Porque tengo a mi hija Tengo una cama Muriendo de dolor Y el dolor Que siente su esposo No es ni la tercera parte Del dolor Que siente mi hija Diego Estás mal de la cabeza En serio Con razón las muchachas No duran en esta casa Mayito Por favor Perdóneme Ahora me doy cuenta De la clase de monstruo Que tengo de esposo Me parece perfecto Que por fin Alguien te haya dado A tu merecido Señora Yo me largo De esta casa Mayita Espérenme Por favor Las vas a pagar Sirvienta 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 Muchas de las veces las personas creen que por tener más dinero que otras pueden humillar a quien quieran, pero no cuentan con que en la vida todo el mal que se hace se paga. Sé siempre empático con las personas más necesitadas y brindales tu apoyo incondicional, pues no sabes cuáles son las batallas que están lidiando en silencio.